Bien, continuando con la parte demostrativa de Fedora 10 En estos momentos veremos cómo actúa Fedora 10, cómo trabaja Fedora 10 en esta Sony Bio Si mal no recuerdo, su procesador es un aceleron de 767 MHz, cuenta con 512 de RAM y un disco de 30, ¿no? Como ven, está booteando Fedora 10 y cargará el entorno LXD, que es un entorno muy ligero que apenas consume en promedio 128 de RAM, ¿no? Bien, esta portada tiene la facilidad también de trabajar con Wi-Fi, por el cual trabajaremos con la misma en estos momentos Cargó el entorno Busteo Fedora, cargó el entorno gráfico y tenemos en estos momentos LXD trabajando Nos pide una contraseña, que es la contraseña de acceso a Wi-Fi Bien, empezamos dentro No sé, a ver, trabajamos de repente y nos conectamos a la red de Freenode Usamos un NIC en particular para que no entre en conflicto con el que tenemos en otro portátil Y se conectó, ¿no? Luego podemos cargar también el AMCN La cuenta Cargamos también el Firefox El Firefox Un restarlo así siempre, a ver, que había anteriormente Un restarlo así siempre Un restarlo así siempre Un restarlo así siempre Por ejemplo, acá tenemos nuestra sesión del MSN Trabajando Si por ejemplo queremos Trabajar con algún programa de Windows, como les mencioné anteriormente Por ejemplo, acá tenemos el Navicat Que es un cliente Que se conecta a una base de datos, en ese caso Bueno, a un motor de base de datos, que en ese caso es el MySQL Me agrada por su funcionalidad y su velocidad, ¿no? Bueno, acá debemos configurar unas cosas demás para que pueda trabajar, pero Y ven, como ven, funciona De repente quiero ejecutar una De repente De repente el Switch Max El Switch Max, perdón O el Macromedia Flash 8 O si no, de repente Quiero trabajar con, no sé De repente Un editor de diagramas, como el día O de repente, no sé Puedo ejecutar O simplemente de repente Un tema oficina Por ejemplo, el Open Office Bueno, al día Bueno, no saben Este para mí está el día Es un editor de diagramas Parecido al vicio Como un clon de vicio Acá tengo el Switch Max Vamos a ver un ejemplo De cómo interactúa Este es un programa netamente Windows Pero igual lo Vamos a hacer trabajar No sé, a ver Bueno Un game Bueno Que si, esta si está de mal Porque con una mano grabamos Y con otra mano intentamos ejecutar Bueno Este es por la mitad de Aquí el de Windows no Ah, este es el Open Office Bueno En realidad En realidad todo es muy ligero No sé No sé Si quieren mandarlo apagar Es el XCD XCD Encimo no sé El XCD El XCD El XCD También tiene las opciones De carga de procesador Que lo tenemos al máximo Los problemas De memoria El estado de la red Wi-Fi Volumen Y también el solo de batería Por ejemplo Decimos apagar A nuestra Linux Y en pocos segundos Y en pocos segundos tenemos Apagado Nuestra maquinita Listo Bien Un avallo Lo tenemos junto La maquinita La maquina grande Y la maquina bebé Y bien Subimos este video a la red Para que también tenga la información Y se convienzan de que el XCD Es una opción muy factible En comparación al Genome O al KDE Y es muy sencillo de trabajar Bien Un gusto Hasta luego Adiós